Y ahora sí, con el corazón alegre, sin ningún peso, sin ninguna cosa que nos moleste, en pura amistad, paz y baile, ahora sí, como decía mi abuelita, ya lo pasado, pasado, raza. ¡Gracias México! Ya lo pasado, pasado, no, 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 no me interesa el pastel, ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida, porque vivir, amo y me aman, eso, ya nunca más estaré, solo hiciste otra vez, el ayer, ya olvidé, ya olvidé. ¡Gracias! Gracias por tanto, y tanto amor, vivo enamorado, lloro enamorado, que feliz estoy. ¡Gracias! 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 Ya todo ha olvidado, ya todo ha pasado, ya de mi cambio. Salt ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!